Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Michelle Martínez, Cero Oficial, Najika Elum, Cristian Javier, Leonardo Paez, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Y eso es básicamente lo único que se necesita para comprender a un individuo como tú mismo. No me gustan las complicaciones. Me llamo Andrew Fraser Jackson, formado el lugarteniente del Servicio Especial Naval, Escuadrón M. Éramos un equipo extremadamente duro que hacía parecer mariquitas en panties a los demás. Nací en Glasgow, Escocia. Tengo 58 años. Heterosexual. En general, prefiero la sal de al azúcar. Nunca soporté la comida escocesa. En contra del cliché. Y antes de llegar a esto, solo eliminé capullos con uniforme. Durante el mes pasado... Durante el mes pasado, le di fin a alrededor de 200 civiles en la región. Considero que es todo por su culpa. Además... Estoy profunda y completamente loco. ¿Y eso? Eso también es su culpa. Así que es su penitencia el estar sentados ahí y escucharme hablar de mi vida. Puede que al final empecemos a llevarnos bien, pero... Solo son un puñado de maniquís. O tal vez una maldita alucinación o incluso unos cadáveres sin piel. Las voces de mi cabeza podrían terminar riéndose de mí por tonto. La vida está llena de sorpresas, sobre todo para quien le falta un tornillo. ¿Y ahora? Ahora, todo lo que tienen que entender son tres partes esenciales de este cuento. Hay un ahora. Un presente en esta historia. Hay un casi ahora. Un pequeño puentecito entre el pasado y el presente. Y hay un lo demás. Lo que es toda la acción que hace que esto sea una aventura excitante. Todo empezó, por si lo quieren saber, en 1982. Durante una misión aterrizamos en una zona de Argentina llamada Islas Malvinas. Todos los que vivían allí eran británicos. Los argentinos reclamaban las islas. Y las invadieron cientos de días entre bombas. Explosiones y toda esa... Cosa. Imposibles de recuperar una vez invadidas, decían. Durante la batalla, los chicos de verde fueron golpeando y avanzando. Subieron con sus 35 al tejado de la escuela. Pero esto es secreto. Durante una semana vivimos en las montañas cerca del monte Kent. Sin llamar la atención. No había más geografía que hierba y árboles. Un lugar muy simple. Subsistir se alimentaba a tumbarse. Esconderse. Lanzar una granada y poco más. Los días más felices de mi vida. El 14 de junio bajamos a la ciudad y los argentinos se rindieron con el rocío de la mañana. Para dar paso a todo. Toda esa cosa diplomática que sigue. Y allí estaba ella. Verán. Supongo que no les tomará por sorpresa saber que no soy de esos que se enamoran a simple vista. Pero había algo con ella. Una especie de fascinación. Una chica tan simple y complicada a la vez. Tenía que acercarme. Tenía que hablar con ella fuera como fuera. Me gustaba hacer las cosas fáciles. Dándoles vueltas. Era imposible al final. Me acerqué. Y antes de que pudiera decir una palabra. Ella me habló. Me dijo que lo único que tenía en mente mientras miraba a su trasero fijamente. Es que ningún hombre de ahí. O de los que había conocido antes. Había hecho que se viniera. Después se paró. Completamente erguida y me miró a los ojos. Diciéndome y preguntando. Que si yo tenía lo que se necesitaba para hacerlo. La única respuesta congruente que salió de mi boca fue. ¿Quién eres? Ella contestó. Dijo que primero estuvo con un equipo francés para ayudar a construir. O en realidad sabotear los misiles que han lanzado el mes pasado. O tal vez es parte de la división israelí de inteligencia. Que ayudó a Argentina a desarrollar armas químicas. O tal vez es posible que sea parte de un comando de Black Ops. Que supervisan un lanzamiento de misiles contra el régimen de Calder. O tal vez está ahí con el servicio de inteligencia de Livia. O la KGB. O el MI6. No dije una palabra. Sin embargo, ella continuó. Lo que salió de su boca fue. Que eso no importaba. Y nunca fue de mi asunto, de todos modos. A partir de ahí, los recuerdos se vuelven un poco borrosos. Sospecho que se trata de una especie de mecanismo retroactivo. Seguramente surgió con la locura absurda que me atenazó. Más adelante en la vida. También afecta mis recuerdos de alguna manera. La chica resumaba complicaciones por todas partes. Las intrincadas palabras que pronunció retrocieron mi cerebro. Me volví al bosque hasta que nos enviaron a casa. Para estar en paz. Mi memoria tiene lagunas de ese periodo. Recuerdos felices pero incompletos. Como sea. Toda aquella... Toda aquella situación accionó en mi cabeza una serie de mecanismos que duran hasta el día de hoy. Por ejemplo... Esto es de hace unas tres horas. Islandia, como odio este maldito lugar. ¿Qué pasa? En fin... Vamos por ellos. Idiotas, aquí tengo un arma más grande que la tuya. Ven a masticarla un ratito. Los puedo ver en cámara lentas a todos ustedes. Vengan si tienen las pelotas. Ya en 1985. Para cuando me encontré con esa gatita del infierno por segunda vez. Mi suerte había cambiado. Veamos un 30 boncadillos de queso. 20 rochos de ternera. 20 bowls de arroz con cordero. Y seis sándwiches de puyo. Sí, claro. Pueden cadearnos. Nosotros simplemente venimos a hacer nuestro trabajo. Y vaya que íbamos a hacerlo. Íbamos a hacerlo completamente bien. Mi suerte cambió en el sentido de que fui ascendido a comandante. Y les entregamos un buen trozo de carne a esos hambrientos imbéciles. Una vez abajo. Ahí estaba ella. Me acerqué tratando de preguntar algo más que la última vez. Pero ella de nuevo se adelantó. Y me pidió que describiera el efecto del gas. Una sensación repentina de incapacidad y terror. Ella me dijo que era una interesante respuesta. Sí, lo sé. Y tu trasero se sigue viendo genial. Me preguntó si las marcas en su cara eran efectos de explosiones. O una explosión de metralla desde unas bolas de carne. Me da la impresión de que tú sabías algo o no. Por fin. Nos presentamos. Su nombre era Magda. Soy Jackson. Y a decir verdad estoy algo caliente. ¿Es un efecto del gas? Bueno. Parece que lo dudas. Qué suerte supongo. Siempre es bueno tener un especialista en todo momento. Para estos casos, ¿no lo crees? Ella se rió. Sí, eso fue lo que pensé. ¿Y quién está moviendo los hilos esta vez? Me dijo que la información clasificada. Que no debí preguntar. La yegua sonrió burlonamente y dijo que no podría entender nada de todo esto. Me dijo que el estado estaba empezando a mezclarse con los asuntos complejos militares. Y distinguir entre este y oeste ya no tenía sentido. Las banderas ya no son más que meros trapos. Ya no hay guerras, me dijo. Solo marketing. Murmuraba cosas conspiranoicas. Y me hizo una lista de países cuyos traseros fueron movilizados para combatir entre ellos. Solo para hacer dinero. Muy interesante. Pero dejé de escuchar para pensar que no quería que me soltara la mano. En ese momento mis recuerdos empiezan a emborrarse más. Sin complicaciones, decía. Tenía que mantenerlo simple. A pesar de que, en mis recuerdos al menos, ella me pidió que nos volviéramos a ver. Simple, no. Si hay algo que no hay en este nuevo mundo, son complicaciones. Pero sí. Sí que está lleno de maldad. Y de actitudes más sucias que un balazo en las pelotas, por supuesto. Pero todo es muy simple. Hacer más agujeros. Con eso empiezas a entender qué tan simple es todo el mundo ahora. El caballo me dijo que tenía que reconocer que había fallado. Le había fallado a mi reina. Le falló a todo el imperio en realidad. Pero aún así. No estaba obligado a sufrir ni pasar esas penurias. Era un bocón del carajo también. En 1990, la misión de los Black Ops terminó. Y volví con los Marines. El sueldo que recibimos nos hizo pensar que todo lo aprendido no servía mucho en tiempos de paz. Nos mandaron a patrullar en medio de la nada. A Orknik. Colinas, mar, sin árboles, sin gente, sin nada. Un maldito paraíso. Básicamente evitamos que los escandinavos pescaran en nuestras aguas. Soñábamos con encontrar algunos camellos. Aprendí a tocar la gaita para evitar el aburrimiento. Aunque lo que realmente partió mi mente en dos... No había sucedido todavía. Ya se imaginan que era un poco excéntrico, ¿no? Debo mencionar que hubo un rabino llamado Argus, que nos trajo bastantes complicaciones. Había un rumor sobre que estaba facilitando el contrabando de armas al bloque soviético. No podíamos demostrarlo y el maldito nos restregó durante semanas ese hecho. Fue una gran satisfacción conseguir que el imbécil saliera huyendo como perseguido por el diablo a través del mar y no regresara. Nuestras órdenes eran evitar hostilidad. Dijeron que haríamos de escolta a través de aguas británicas y que deberíamos olvidar todo lo que viéramos. Preguntamos exactamente lo mismo. ¿Qué? ¿Quién daba las órdenes? La respuesta... Igual de ambigua. No necesitábamos saber. Evitar malditas complicaciones. La explicación que encontré fue que estaba preparando algún ataque armado en algún lugar secreto. Muy secreto. Dijo sus superiores. Habían autorizado operaciones ilegales para llevarlas de allí. Por supuesto. Insistí en quedarme a bordo mientras duraba la escolta. Entre otras razones. Recuerdo que la chica hablaba por los copos más de lo que me gustaría. Pero eso tampoco lo recuerdo. Bastante simple, ¿no? No es que fuera mala persona. Los recuerdos de ese día ya se van volviendo bizarros como para ayudar a mi posterior locura. Te seré brutalmente honesto. No quería más que un maldito polvo rápido. Como mucho una charla de almohada. La revolución de las armas químicas lo cambiaría todo, me dijo. Alteré el comportamiento, construyé planes. Me esperaban que incluso acabara con los asedios islámicos. Una versión más joven de mí probablemente había hecho preguntas. ¿Quién te envía? ¿Cuánto dinero hay por medio? ¿Cuántas capas de corrupción tengo que ir atravesando hasta que me digas la verdad? Pero había aprendido la lección. Me quedé callado. Pero ella no paraba. Dijo que habían tardado una semana en convencer a Irán de que diera órdenes de levantar una pantalla de humo para proteger África. Que pudiera que hubiera alguna alianza secreta entre Mossad y la KGB. Que nunca los encontraron con los mandos. Pero que ella escuchó como dos idiomas distintos. Yo no quería saber absolutamente nada. Al final, tuve que esperar que la zorra se callara y poder esquivar el tema. El mundo ya era bastante complicado sin toda esa pantomima. Las mujeres te vuelven loco, ¿no es así? Una verdad. Como un puño. Solamente íbamos a agujerear algunas gaviotas como yo la veía. Tranquilo, estamos llegando allí. Poco a poco. Esto es de hace una hora. Jodi de Islandia. Ridículo y asqueroso lugar. No ha cambiado nada. Claro, geográficamente hablando. Buen trasero, machote. Agáchate y verás lo que te voy a hacer. Idiota. No estoy seguro. Recuerdo todo de manera difusa. Duele. Es más divertido. Estoy tomando mi propia cara. Y paré ese chocolate. Cuando terminé. Y pude mirar al cielo. Sentí como si la luna hubiera renacido. Y entonces vi el búnker. No es mi primera vez en Islandia. Y por eso. Supe que te tenía en el lugar que quería. 1992. El telón de acero cayó como la ropa interior de una prostituta. Y yo volví con los SBS. Había muchos trapos sucios políticos que lavar. Para entonces. Yo ya había dejado de hacer preguntas. Aprendí a no interesarme por quién daba las órdenes o quién estaba al mando. Aceptar la misión y seguir las jodidas instrucciones. Nos catalogaron como una coalición de operaciones especiales desertoras. Vaya farsa. No es la premisa para una vida fácil, desde luego. Pero es genial para un tipo simple como yo. Los idiotas no tienen seguridad en la puerta. Vamos a limpiarlo todo. Escuchaba una voz. Una voz en mi cabeza. Que decía que lo irónico es que tendría que ser yo. Que siempre supieron que alguno de ellos terminaría perdiendo los nervios y viviendo. Solamente para ir por ellos. Que podría ser cualquiera. Y que nosotros construimos sus armas. Sus imperios. Y jugamos su pequeño juego absurdo. Que hicieron todo lo que les dijeron. Ya saben. Que ella nunca supo de qué lado estaba. Hasta que ya era tarde. Nuestras órdenes eran simples. No sabíamos cuántos eran o quiénes estaban allá arriba. Y no importaba. Solo querían que cazáramos a todos. Cuando la vi. No podía creerlo. Ella estaba dando todas las órdenes por ese megáfono. Todas las instrucciones. Y tal vez todas las disculpas que no me importaba escuchar. La vi con dos niños. Parecidos en edad. Y con un cierto aire de familiaridad. Seguí apuntando mi arma. Hasta que ella me dijo. Que si tenía la duda o la curiosidad por lo que se notaba en mi cara. Esos niños eran míos. Después. Me rocío con ese maldito gas. Empecé a ver cosas. Figuras. Las mismas cosas y. Entes trastornados y criaturas malévolas. Que ahora mismo siguen viviendo en mi interior. Empecé a disparar como un acto reflejo. Entonces. Mis hombres me tomaron de los brazos. Empezaron a gritar. Aborden, aborden, aborden. Todos afuera. Hace 40 minutos. Hace 40 minutos fue cuando entré en este maldito lugar. Hice una declaración. Soy yo. He vuelto. Tengo explosivos y espero no tener que usarlos. Entonces las puertas abrieron. Esos son más fáciles. Y creo que esto ya se une bastante a lo que están esperando oír. No les he contado la pequeña parte en la que bajé y maté a todos los cabrones que andaban por allí Creo que está bastante reciente como para que puedan recordarlo Todos los hechos que vienen ahora no son más que una mancha en mis recuerdos Me expulsaron con deshonor Afortunadamente no tuve que ir a la prisión militar No pude determinar con qué clase de cosa asquerosa me rociaron Y el tribunal decretó no prestarme asistencia médica Ni pensión Ni un hogar Ni beneficios Según ellos no había pruebas de enajenación mental Una noche en Glasgow Confundí un pequeño episo con Pamela Anderson Y traté de follarlo Todavía estaba cantando una canción sobre las espinas que se me clavaban Cuando llegué al hospital No hay enajenación mental Que se vayan al diablo Como sea, después de eso vino mucha amargura Maldiciendo a la armada británica Y cayendo en el pozo más profundo Supongo que podía haberme abierto camino a tiros hasta Islandia de nuevo Averiguar Si los niños eran realmente míos Pero Si recuerdan prefiero todo simple Sin complicaciones Después Me encontré con un viejo amigo Contrabando de whisky Sobre todo Cargando barriles Algunas armas para cazadores furtivos Rav Mi viejo amigo Rav Tenía un pequeño escondite en una isla llamada Cava Me recordaba a las Malvinas Todo hay que decirlo No se puede decir que fuésemos compañeros exactamente Pero hacíamos el trabajo Ganamos algo de dinero Y pasábamos el rato Incluso Incluso nos divertimos un poco Fue entonces cuando todo explotó Nos agarró sin previo aviso Sin embargo Con todas las cosas que contrabandeábamos Estábamos listos No podía opinar mucho más allá Pero el mundo estaba jodido hasta donde podías ver Creo que me perdí bastantes cosas por el camino Son tuyos de verdad Los mantienes atados así desde que cambiaron, ¿verdad? Sé que debes de estar dolida desde que pasó todo aquello Experimentando con los pobres desgraciados Debí imaginarlo No hay cura, no es así Son míos, Magda Respóndeme Son míos en verdad Muy bien Entonces, como no son míos La última parte del rompecabezas Nos dimos cuenta de que la tele Y los demás sistemas de comunicación Habían desfallecido Nos preparamos Rob dijo que se cría su camino Acaba Sabíamos que era bastante defendible Y que necesitábamos algunas ovejas Pero que irían a echar un vistazo Está sugiriendo que te quedaras ahí encerrado Esperando la muerte mientras yo voy a enfrentarme a todo Él me dijo que esperara Y que no diera una Una decisión precipitada Rob me dijo que siempre podía quedarme si quería Que era más que bienvenido Pero tuve que declinar la oferta Tenía cosas que hacer Y gente con la que Tenía que hablar Además también había un unicornio Hecho con piñas que debía de encontrar Hasta cierto punto No sé si Rob en verdad comprendía Que estaba loco O simplemente trataba de ser amigable Eso fue Bien Eso nos lleva de nuevo al punto donde comenzamos Lo cual significa que Tenía que encontrar Donde estaba Islandia desde ese maldito punto Se te acabó el tiempo querida Así que dejémonos de tonterías Sé que fuiste tú y todo tu equipo con la química de esas malditas cosas Llevas en esto bastante tiempo Enseñar a luchar Cambiar el comportamiento Incapacidad para la estrategia Los misiles en Argentina Los Pochacamellos del avión Todo el rollo del barco Y la basura que me enchufaste Unas primeras versiones prototípicas De todo lo que traería después este mundo Y yo Estoy completamente loco Y no puedo recordar las cosas bien Antes de que me partieras en dos Pero todavía puedo bailar Echaron algo en el aire Tú creaste a los cruzados Y jodiste al mundo entero, cariño Lo justo Lo justo es que te joda de vuelta Bien, ¿qué pasa ahora? Tienes algo que decir Su cara lo dice todo Pero sus labios simplemente responden Que quién era yo Vamos Magda Sabes perfectamente quién soy Yo no soy Magda ¿Pero qué? Magda murió Tratamos de contener a los gemelos Fueron los primeros infectados Sí, ahí recogió lo que había sembrado con ellos No No lo estás entendiendo Nuestro equipo llevaba trabajando Desde los ochenta Construimos más biológicas Sí, sí, lo sé Y mira lo que las desgraciadas Le hicieron al mundo Pero las que hacíamos no hacían nada ¿De qué estás hablando? Era parte del juego El Musat KGB Los Saliris Los Nibelianes Trabajábamos para todos Todos querían tener acceso Pero Pero que ninguno más lo tuviera Así que venían por nosotros De uno en uno en secreto Se creían muy inteligentes ¡Cállate! ¡Cállate! Nos ordenaban hacer nada No, no es cierto Cállate Esto es demasiado complicado Nosotros no destruimos el mundo, amigo Te has vuelto loco por una cortina de humo Porque todos en los que confiabas te mintieron Y tal vez la única persona que te dijo la verdad Y que estaba dispuesta a hacer una vida contigo Se tuvo que ir de este mundo Porque tú nunca tuviste las pelotas necesarias para ¡Que cierres la boca! Tal vez me guste estar loco ¿Han pensado eso, bastardos? ¿Eh? Solo es un estilo de vida más legítimo Como otro cualquiera Y lo elijo porque me conviene Estúpido mundo Siempre juzgando Y nunca tiene la decencia siquiera De proporcionar explicaciones Siempre los malditos misterios Aún así No me quejo Ahora es mucho mejor de lo que solía ser Más simple Pequeño, chiflado y sangriento mundo Y el mío, por supuesto Es todo lo que tengo Y seguramente con lo que moriré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!